El Unity Council presenta el 22º Festival Anual del Día de los Muertos, domingo 29 de octubre de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el área Fruitville en Oakland. La celebración contará con altares comunitarios hechos por artistas locales y miembros de la comunidad, música en vivo, ballet folclórico, juegos y entretenimiento para niños, comida auténtica y mucho más. Venga y disfrute de los sabores de la cocina latinoamericana y disfrute de un día lleno de entretenimiento, arte y comunidad. Evento patrocinado por Buzz Revolution. Gracias.